El Consejo de Ourense no se ha negado a firmar el convenio del transporte metropolitano ni pretende retrasar su implantación, pero las condiciones del municipio son muy distintas a las del resto de concellos que integran el proyecto. Por ese motivo, hace unos días se enviaba a la Junta un documento en el que se pide que el convenio lleve adjunto un anexo en el que se especificen claramente determinadas cuestiones. Esas cláusulas irían un poco encaminadas a que dentro del Consejo no estemos a potestad de organizar o tráfico y tenemos también a competencia de diseñar un transporte que entra externo, digamos, interurbano na nosa cidade. El Consejo además considera que debe ser él y no la Junta quien elija dónde se ubicarán los intercambiadores.